Gracias por ver el video. No puedes utilizar el monopatino aquí, ¿vale? No sale mal. No puede. No puede. No puede. No puedo. No se puede. No, 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 no. Gracias. No salve. No vale. Gracias. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Вот же Truck Company Одна попытка и готова Знаешь почему? Там же оно в последний момент Прям я вновь хотел кинуть Опа Вау 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 Да Вау 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 Я думал он не сделал ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¿Vale? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 chau, chau, chau ¡Suscríbete al canal!